Si, si, bueno un poco saturado de trabajo no se sabe eso ¿No sabes cosa que me va a dar? Y deseando que llegue al verano ¿verdad? ¿Puedes salir de la mano un poquito? Si, va a ocurrir Si va a ocurrir Pues no se, me hago cuando puedo un pescaíto, ¿no? Unas verduritas asadas, cositas al otro Pero no te preocupes que me siento bien Venga, un beso, te quiero, adiós La madre es que no te digan, sude, claro como se quedan con esto Uy, este video, suena bien, se llama Jeopardy is part No sé, ¿para qué lo llamo? ¿Cómo va ya? Una verdad, muy bien Y eliero Es una noche muy especial. Tenemos cuatro confinantes. El primer confinante se llama Jaime Montemayren. ¡Vamos amigos! El es Nick Adolfo Reyes en el Southland y su vez conocen por tener un muy bueno. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Estoy muy contento de estar aquí en el juego de la hozca. ¿Cómo así? ¿Cómo así? El siguiente confinante se llama Jaime Montemayren. ¡Papá! ¡Fumbre, California! ¡Papá! Bueno, Alex. ¡Gimina! ¡Gimina, correcta! ¡Shhh! ¡Y aaaah! ¡Es la compañía! Ok, como les vamos a conversar Este es Bravon Azura Stealázquez Y a continuación Te vas a escuchar Y les vamos a escuchar Y me emocionaron To the club No quiero decir O Andres Disculpame pero Te estás equivocando A pronunciar Un illustrísimo nombre Mi nombre de la dinastía es Harry Potter Uy, pero ¿qué es lo que lo dices? ¡Oh, la verdad! ¡Horrible! ¡No, horrible! Vine a la dinastía, me lo vi bien Presiguió su nombre y se pronuncia La verdad es que lo había hecho El siguiente profesor es María de la Esperanza ¡No, no, no, no! ¿Solo? ¿E? ¿No es? ¡No, es! ¡Sí! Bueno, somos espíritas Ella es... Gracias por avisarndo. El profesor es de Sandra, en nuestro personaje de Feliz Navarro, y el profesor, y el profesor es de Investigación. ¡El profesor! Y… ¡Ya, ya, ya, ya! Bueno, yo quiero decir profesores que te parezcan por su educación. ¡De algo미! ¡Por cuatro quinco dólares! ¿Por qué? Y, a lot of us are friends. And, a lot of us are from the western. Se conocen, more of us are from the western. I don't even know. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Señorita, no, no. Yo, yo, yo. Hay una acción porque el este esta chify ya te las york. Yo y orde, yo y ojo y borde, yo. Y oro y borde, yo y borde, yo y borre. Oh, si. Nooooo. O', de boca a boca, porque puedo, porque me, toco. No,'t live, no, 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 no. O bueno, según la taratología de Tomás, para establecer la voz heterogénica en la voz que nos ocupa el ser de don Miguel de Cervantes, ¿sabe eso? Yo quería hacer una reflexión más o menos profunda, que tiene un parecido con la respuesta, sería Inés Juan Luis Suárez. ¿Este no es el pintor del medioevo Tardío? No, pero este es el pintor del medioevo Tardío. Estudiante hace dos años, 600 dólares, y la respuesta es a este estudiante. ¿Se le conoce? ¿La voy a decir una frase? ¡Oh sí! ¡Ajá! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Jimena, Jimena, Jimena. Bueno, cuando mis padres pudieron llevarme a Argentina, claro, ya se decía muchísimo porque hubieran pasado la escuela. Como he estado chileno, y como la capital es de Chile, es Barcelona, Pues eso es Adriana, entonces la pregunta es ¿quién es Adriana? Esa pregunta es lo que colocabas, ¿como así? ¿que como así? Yo tengo la respuesta, según la gramática de la idea, se van a una estructura profunda de esa construcción, de esa construcción, de lo que creo que es una chumskis. Gracias. 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 Que como así, que como así. ¿Qué? Por 200 dólares. ¿Qué es andar en ancha? Es un penicino Pues a la larga se procura Gracias ¿Qué necesitan hacer? ¿Hacer de Chihuahua? No, no, ok Yo, pero ¿qué señorita está? ¿Qué? Se ha hecho la convulsión En el planeta cuando Marte Se ha hecho un juego Se produce un espacio En el planeta, el teléfono, el teléfono Se compre en el... ¿Qué es el culo? No, pero no ¿Qué es el culo? Yo lo sé ¿Qué es tomar su tránsito a ver si siempre? No ¿Qué es el culo? No La respuesta a la cabeza es ¿Qué es el culo? ¿Qué es el culo? ¿Qué es el culo? ¿Qué es el culo? Eh... no, 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 no no ¡yo! ¡no! gracias No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.